Primero de que la tenemos difícil, la tenemos difícil, ¿por qué? Porque obviamente nosotros teníamos y preveíamos de que iba a haber una unidad en la oposición, por lo menos se iba a intentar hacerlo, pero hemos visto individualismo en todos los candidatos, la tenemos difícil porque no hay propuestas claras, y hay que decirlo con total claridad y sinceridad. Por lo tanto, obviamente nosotros tenemos un trabajo difícil, porque Unidad Nacional es un partido de estructura a nivel nacional. Hoy día hemos tomado la decisión de apartarnos del proceso electoral, despojando tal vez inclusive aspiraciones personales que muchos de nuestros militantes y dirigentes tenían, pero aquí estamos con la decisión firme de poder marcar la diferencia y no solamente indicar, y tal vez por un momento de rabia, de bronca, de rechazo a este proceso, tomar la decisión de no ir a votar, votar en blanco o votar nulo. Tenemos que tomar la decisión y apoyar a un candidato porque es la única forma de poder hacer respetar la decisión del 21 de febrero. Alcaldesa, ¿y dar esta alianza significaría brindar la alcaldía de La Paz a quien fuera vicepresidente de Gonzalo Sánchez de los Estados Unidos? ¿Hay cotas de poder? ¿Hay condicionamientos? ¿Se va a mover el aparato municipal para apoyar al candidato que ustedes decidan? En este caso, Carlos Mesa, ¿sí que sería? Bueno, primero que no es una alianza. El anuncio que nosotros vamos a hacer es la decisión de los militantes de Unidad Nacional por qué candidato vamos a votar. Eso no implica una alianza, no implica condicionamiento y obviamente si hubiéramos querido tener condicionamiento, si hubiera querido ser a cambio de algo, lo hubiéramos hecho hace mucho, hubiéramos puesto candidatos en algunas siglas. No, Unidad Nacional no ha trabajado con esa decisión, ha sido más bien el origen y la razón por la cual hemos decidido apartarnos del proceso electoral y respetar el voto de la población porque ese es el mayor derecho que la población hoy día tiene al ejercer su decisión en política y ese derecho pues hoy día está todavía tambaleando. Por esa razón es que tenemos que asumir esto con total claridad y por supuesto las regiones tienen su voz y su posición porque hoy día ya hay candidatos específicos en cada lugar, pero nosotros estamos con la posición de no desperdiciar nuestro voto.